Durante la primera mitad de la administración de Enrique Peña Nieto, la deuda como proporción del PIB creció 10,15 puntos porcentuales, alcanzando un 44,9%. El diario Reforma informó que la deuda bruta pública federal de 8,2 billones de pesos del mes de septiembre alcanzó un 44,9% del PIB, proporción que duplicó la que dejaron en sus exenios Vicente Fox y Ernesto Cedillo, juntos, y supera la de Felipe Calderón. El ejercicio realizado por Reforma, partió de la cifra oficialmente reconocida de deuda bruta del sector público federal de 8,2 billones de pesos, indicador que alcanzó en septiembre pasado un nivel de 44,9%. Esa proporción casi duplica la de 24,9% y 24,7% que dejaron en todo su sexenio Vicente Fox y Ernesto Cedillo, respectivamente, y también supera a la de Calderón, que fue de 34,8%. La noticia generó reacciones en la red social Twitter y se volvió tendencia por varias horas durante el día. Se desconoce si, como en otras ocasiones en Twitter, algunas etiquetas críticas hacia el gobierno federal o algunos gobernadores, fueron manipuladas por cuentas falsas. El gobierno federal adquirió créditos de 8,2 billones de pesos al mes de septiembre de 2015, lo cual que duplica lo de dos de sus antecesores.